muchísimas gracias aquí estamos en el puente internacional en este avance informativo especial un motivo de supuestamente el brote que se ha detectado de antras en haití las autoridades de nuestra república dominicana ordenada por el señor presidente a través del ministerio de defensa también del ministerio de agricultura están aquí tomando algunas medidas como revisión de bultos de ropa y también ante la multitud que se aglutina o que se aglomera aquí en lo que es el puente fronterizo para poder entrar a ver si nuestro camarógrafo puede levantar la cámara para que ustedes vean la gran cantidad sube por favor miren están revisando aquí todos los miembros del centro del ejército nacional de las acuerdas en lo que corresponde a la zona periférica del mercado también han tomado las medidas del lugar con el fin de a partir de hoy que se evitar que cualquiera persona que pueda entrar al país verdad o cualquiera bacteria que pueda venir en los bultos de ropa o en animales que traten de penetrar por la frontera está prohibido su entrada aquí prohibido no la ropa sino en los animales como siempre ha mantenido el ministerio de agricultura aquí están en el punto informal está la vigilancia por miembros del centro en lo que es la periferia del mercado por miembros del ejército y en todo lo largo de la frontera así como el ministerio de agricultura que tiene su caseta especial y que más en lo adelante tanto en las emisiones del noticiario como también en la página web podrían ampliar y esperar más reporte son miles volvamos y repetimos vamos a ver son miles los que esperan la oportunidad de entrar hoy a la jabón el mercado más multitudinario que se ha podido registrar en todo lo que es la zona fronteriza le mantendremos totalmente informado a través de noticias ssn y también del despertador en la cámara cristian de jesús yo soy césar montesinos vuelvo con ustedes a los estudios no ¡Gracias!